El momento más esperado de la radio Absolutamente El pase más esperado de las tardes Totalmente, totalmente ¿Qué momento? Y se vino de Colorado alguien Mamita, mamita Y se está poniendo alcohol, no sé en qué termina esto Por las dudas Por las dudas, por las dudas, mamita Mucho bicho Mucho bicho Diez días de pasiones desenfrenadas No es cierto, oh Dios Diez días de la Roma de Calígula Totalmente Entre Nerones Nerones, sí Neronas, sí, tremendo Nerones y Neronas Totalmente Faraones y Faraonas Faraones y Faraonas Mamita, mamita Hormigas y hormigos, eso no va Totalmente, son Faraones y Faraonas De la zarzuela de la corte de Faraón Tremendo 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 Y usted presidente Que dijo que fundaron el espacio Si no se habla con Cristina Sí, sí, claro No, pero le di el abrazo de los ojos Claro A que quede bien claro que Le ganó esta, ¿eh? Claro, claro Le ganó una Antes de terminar el mandato Le ganó una Que quede bien claro que fundamos los dos Unión por la Patria Claro Es parte Que son parte Es parte Es parte Es parte de este gobierno Es parte de este espacio Hay que decir una cosa Por más que intente aparecerse ahora Con una carita nueva Más joven Hace el mismo espacio Hay que reconocer una cosa A ver Nadie ha podido hacer Nadie ha podido hacer Es espectacular Nada Nada comparable a lo que hizo Alberto Fernández Para destruir al Kirchneri No, y lo dijo Lo está logrando Un aplauso Muy bien Lo está logrando Muy bien Lo que ha hecho Alberto Fernández Para los divididos Mirá como están todos A sala interna Tremenda A sala interna Es el mejor servicio que ha hecho Durante los cuatro años de la presidencia No sé, hoy habla Así que Claro, claro Por ahí a la tarde dice Bueno Me voy Hago otra cosa No sé A usted dice No sabemos Ese es un reconocimiento Que debemos ser ecuánime Hay que otorgar Nadie ha logrado tanto Preparate para mi discurso Ahora En un ratito Para dividirlo Juntos a la par Ajá Hemos fundado este espacio Totalmente Y así iremos hasta el final Ahora Es parecido al nombre De un espacio de la derecha recalcitrante No, tremendo Tremendo Movimiento todos por la pata Tremendo ¿Quién hubiera imaginado Por ejemplo A Daniel Scioli Como un rebelde Ajá Tremendo Digamos Con causas Sí Que es toda la causa Toda la bronca De las humillaciones De años de humillaciones Sí Embajador ¿Cómo vive este momento? Qué barba Este momento Estoy feliz Porque quiero ser presidente Porque hay que Dar un testimonio Porque Daniel Tiene Y el ¿Cuánta letra Cuánta letra Tiene Daniel D A N Y E El Seis Seis letras Ajá De determinación Ajá Amigo Anda Va a ser un acróstico La determinación La determinación que hay que tener En este momento Para evitar el avance De la derecha Ajá Justo A de amplitud A de amplitud Muy bueno La capacidad De diálogo Que tengo Para ampliar Y convocar A todos los sectores ¿Y la N? N No tengo la más puta idea Ajá Ajá Y de incansable Ajá Muy bien Porque es lo que soy Una persona que nunca Se tira abajo Una persona Habría otra Yo hubiera imaginado Otra Para ir Pero en fin Yo hubiera Incansable Yo lo hubiera puesto Inútil Pero Porque eso lo escribí La E Impresentable Estoy acá Ajá La E de estoy acá Estoy acá Pueden confiar conmigo Claro Pueden confiar En una persona Que tiene la experiencia Claro Claro El trabajo suficiente Como para encarar Los problemas Claro Yo no hubiera puesto La E Yo no hubiera puesto La E de arrabundo Bueno Ahora trato Y él es de Lelix Porque la bola La bola de Lelix Que vamos a tener que pagar Nelson Ahora entre usted Y Alberto Fernández A Maza Lo están liquidando Maza El presidente Ayer diciendo Que no se puede vivir Con tanta inflación Increíble Yo lo que tengo en claro Que él Dijo que iba a presentar El Frente Renovador Es decir que por ahí Por ahí lo que se da El escenario de tres tercios Es dentro del peronismo Ah Claro Claro 6 puntos cada Ahora No pero por ahí Lo que se da Es esto Javier Milei Que estamos viendo Bueno Las elecciones Que se está desinflando Claro Pero como fue asesor mío Quizás lo incorporamos Lo podemos Claro El peronismo Tiene esa capacidad De absorción Entonces por ahí Lo que se da Es este escenario De tres tercios Como dijo Cristina Pero bueno El sector de Cristina El sector de Sergio Massa Y el sector Mira que barrio Ahí están los tres tercios Estaba re caliente Máximo Porque el comunicado Lanzaba veneno Le dijo que tiene El problema de vanidad De cartel Cristina caliente Está la clase media Con este nivel de invasión Que sabía Caliente está la gente Con este nivel de invasión Si usted es parte De este gobierno Daniel Caliente está la gente Con los dirigentes Que no sabemos Dar la respuesta Es sugo Daniel Bueno por eso Pero me estoy haciendo cargo Por fin Primera vez En toda su historia Que se desmarca Primera vez Prende el teléfono Prende el teléfono Claro Necesitó sesenta y pico De años Para ¿Qué le contesta Si lo llama La señora Y le dice Bajate Pelotudo No soy títere de nadie Qué fuerte esa frase A fondo Entre la que le dijo A Ignacio De que si ponen En la exigencia De los dos brazos Él también compite Digamos Y esta mamita ¿En qué te has convertido? Bueno ya está juntando Apoyo Es muy bueno Sí Algunos dirigentes gremiales Me dicen Que Moyano Está muy cerca Sí Está buscando Está buscando Financiamiento También ¿No? Digamos Claro Ahora Insisto Si estaba En la clandestinidad Ahora Directamente Está en ultratumba ¿Quién? ¿Quién está en ultratumba? ¿Quién está en una catacumba? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde estás chiquito? Hay un silencio Muy profundo De la historia de economía ¿No? Totalmente Sí Kisilop también La gobernación La gobernación El silencio de radio Gobernador Está ahí Este es un espacio Y un movimiento colectivo Y voy a estar Donde El colectivo Me lo pida Ajá Obviamente Que hablamos de colectivo No puede venir Bernie Porque lo cagan a trompada Claro No voy a hablar Este es un espacio Y un movimiento De todos De todas y de todes No es para aventuras individuales Y voy a estar Donde el colectivo Y la jefa Pero cambió el nombre Gobernador No es de todos Ya Ahora es Unión por la patria No sea Gil Unidos Unidos por la patria Ajá Pero el colectivo ¿Cuál es? El 132 El 60 El 39 La verdad que Yo sé que ustedes se burlan Pero en el último momento La jefa Hace una jugada magistral Ajá Mueve Y el tablero se reconfigura Así que Yo diría No festejen tanto Porque todavía falta Para el cierre De los candidatos El 24 de junio Así que Se pueden llegar A sorprender ¿Quién festeja? ¿Quién festeja? La derecha ¿Ustedes? La derecha ¿Qué derecha? Ustedes La derecha ¿Qué derecha? Ustedes 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 están haciendo Un ajuste brutal Sobre la clase Como si ustedes fueran La izquierda ¿Qué izquierda son ustedes? No tenemos nada que ver Nosotros estamos ahora Inaugurando escuelas Haciendo muchas obras Bueno No tenemos ¿Cómo va a defender ¿Cómo va a defender la gestión Para que la gente Lo vuelva a votar? Gobernador Bueno Cuidado Alberto Fernández Cuidado Que están lobos Echando Epa La derecha Viene por tus derechos Uy bueno Pero ya Voy a salir con el clima A recorrer la provincia ¿Qué van a hacer Con todos los carteles Que dicen todos? Todos Sí, claro ¿Qué van a hacer? Sí, claro ¿Quién pagó esos carteles? Todos Todos ¿Cuántos salieron? En el título del cartel Ya tenés la respuesta Todos nosotros Falta Acá Eduardo Oscar Dice aplaude como foca Kicillof Que lo está viendo Desde el YouTube Que está a pleno El YouTube Vamos Perfecto Fantástico A ver Gobernador Regale un aplauso de foca Para los chicos Que están en YouTube Muy bueno Ahí está Le sale bien Chicos, ¿vieron? Tenemos besos sonoros Aplausos de foca Espectacular 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 Este momento Que se está viviendo Es realmente único Pero Bueno Entonces Presidente Usted, digamos ¿Cuál es su norte? Bueno ¿Eh? A veces el sur Y a veces el norte No, si te una pregunta Vos también sos bravo Sí, Nelson Qué difícil Claro, claro Yo les digo Les digo Como esto va a ser La primera interna presidencial Desde Menem Cafiero Sí, totalmente ¿Por qué no preguntamos A los que vivieron esos momentos? Muy bueno Alguien Muy bueno Claro Decía Antonio Cafiero Quien sueña solo Sí, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Pero Vamos a aprovechar El más allá Pero A ver Como le decían Don Antonio ¿Usted cómo lo ve esto? Hola ¿Cómo lo ve? ¿Quién habla? No, no Acá estamos con Cristina Con Ignacio Claro Porque va a haber internas En el peronismo Desde hace 30 años Antonio Va a haber internas En el peronismo ¿Quién habla? Claro De acá De Radio Rivadavia Ah, Radio Rivadavia Sí, sí ¿Quién está Antonio Carrizo? Bueno, ya no No, precisamente Antonio ya está con usted ¿Quién está al aire? Claro Estamos nosotros Con Cristina Con Ignacio Con Alejandro Esa radio se fue a la mierda Ya no es lo que dan Y no es La verdad que es Pero escucha Antonio Hay interna en el peronismo ¿Lo puede creer? Orlando Marconi No está ahora No Ya estaba hace mucho tiempo Después viene Cacho Fontana Con sexta edición Sí, grande programa Histórico Estamos en estudio Cacho Fontana Pero usted cómo ve esto de la interna 35 años pasaron Después de aquella interna ¿Se acuerda? Año 1988 ¿Se acuerda? Son julio Julio del 88 ¿Se acuerda? Está su nieto ahí En uno de los espacios que compite Claro, claro Está Santiago Cafiero Era chiquitito Con Scioli está ¿Lo conoces Scioli? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de Scioli? Sí, Daniel Claro, sí, ya estaba El pibe Daniel Osvaldo Scioli Claro, claro Presidente del Senado Sí, claro, claro Así fue Me acuerdo que lo tenían ahí Para tocar la campanita Sí, claro, claro Lo destrataban un poco La llenadora Cristina Lo maltrataba Totalmente Bueno, eso también pasó después Se acuerda, sí Hasta hace poco nomás ¿Hasta dónde está actualizado usted, Antonio? Claro, claro Como el chat GPT ¿Usted hasta dónde llegó a incorporar? Hasta antes del billetenario Claro, claro No sabe las cosas que pasaron, Antonio Este país es una ruina No, no Don Antonio, ¿qué le recomienda? 1888 ¿Qué momento? En ese momento ¿Qué recuerdo? De la Sota El Cafiero de la Sota La fórmula Cafiero de la Sota La renovación del peronismo Pero les ganó Menem La renovación y el cambio Era el renovación Se puede esperar cualquier cosa El peronismo renovador era Nosotros veníamos con el caballo del comisario Con Carlos Grosso Había ganado la gobernación de la provincia de Buenos Aires Claro Que se la ganó a Casela Tenían toda la estructura Tenían toda la estructura Teníamos toda la estructura Incluso algunos gobernadores Que querían apoyarlo a Carlos Nosotros lo dimos vuelta Claro Pero no se pudió, ¿se acuerdan? No se pudo Y después no se pudió Qué paliza le dieron Pasa que en ese momento Carlos tenía un carisma arrollador Claro, claro Y Duadel le dio una mano en la provincia Algunos intendentes se los arregló Fue inteligente, le quitó Ese fue mi error ¿Qué consejo? Soy la provincia de Buenos Aires Y no, era Duadel Tuvo astuto, me agarró Dijo, está alguien de la provincia de Buenos Aires El padre se lo llevó ¿Qué consejo le da a los postulantes de la interna? Claro, claro La interna peronista, imagínese Es algo exótico Sobre todo, bueno, se lo doy al compañero Horacio Rodríguez Larreta No, pero él está del peronismo Se fue del peronismo Se fue Se fue Bueno, pero es compañero Ah, sí Pero se fue Cuenta todo, digamos También tiene el dominio del aparato Claro, claro No te confíes por eso No, Patricia Burri también se fue También se fue ¿Otra vez? Se fue ¿Dónde está ahora? Está ahora en Junto por el Cambio Está como candidata a presidente Siempre cambiando Totalmente Pero también una compañera Sí, claro, claro En el fondo somos todos compañeros Como decía Perón Somos todos peronistas Todos peronistas Totalmente Nómbremelo candidato de ahora Bueno, ahí está Scioli Scioli Compañero Sí, claro ¿Puede ser Massa? ¿Sergeo Massa? Compañero Claro ¿Estaba en la UCD? Sí, pero bueno Nosotros después Nos hemos incorporado Claro, claro Después se fue Después volvió Guado de Pedro No lo conoce No tiene la mamita ni mi idea No, no No tiene la mamita ni mi idea No, es un jovencito Ah, muchacho de Mercedes Es empresario, ¿no? Sí, era un pecuario De la teniente, ¿no? Era un pecuario, sí Un hombre del campo Sí Perfecto Y Agustín Rossi El Chivo El Chivo ¿Cómo lo conoce? Mirá El Chivo De Santa Fe Todos peronistas Sí, claro El doctor Facundo Manes también Ese no lo conoce Claro, claro Después está Horacio Rodríguez Larreta Compañero No, está de Junto por el Cambio Que arrancó operando a Cristina Sí Y después A ver, doctor Manes Explíquele quién es usted a Cafiero Hola, soy Facundo Manes Soy el neurocientífico más famoso Claro, sí, sí, claro Son indiscutibles Muchas Mabeles comparten Frases en Facebook ¿Quiénes son las Mabeles? Mabel, explíquele a Cafiero Quién es usted ¿Quiénes son las Mabeles? Este es otro chorro peronista No Igual nos gustaba Porque era más Tirando a demócrata cristiano Claro, claro, claro Nos gustaba Más de derecha, ¿no? Un poquito más de derecha Es muy bueno Pero es otro peroncho este Cafiero Claro, bueno, era peronista Era peronista Un peronista más prolijo Hay que decir, ¿no? Fue ministro de Economía De Isabel Perón Fue todo al carajo en esa época Sí Yo sabía ir ¿Quién es esta gorila? No, una vecina Una señora Gorila Votan, ¿eh? Las Mabeles votan ¿Quién más es candidato? Bueno ¿Quién más? Tiene Horacio Rodríguez Larreta Patricia Bullrich Peronista Gerardo Morales ¿Quién es Chiaretti? ¿Quién es Chiaretti? ¿Quién es Chiaretti? No, pero se acuerda Que Gerardo Morales Fue candidato A vicepresidente Del radicalismo En la fórmula encabezada Por un peronista La Baña La Baña Javier Milei también Cafiero No, claro, claro No, claro Son nuevos Chicos, pero me parece Que hay que preguntarle también Al otro participante De esa interna Exacto Pero le pido A los que tienen El dominio del aparato Ajá Que no se confíen Porque por ahí Bueno Se te da vuelta Bueno, tal vez Tal vez su nieto Compensa la historia Porque usted perdió Teniendo el aparato Y su hijo Su nieto no lo tiene Claro, claro Cuente algo de la infancia De su nieto ¿Qué tal le era como nieto? Pobre Scioli Lo va a cagar No ¿Qué dice? ¿Qué anécdota puede contar De su nieto Cuando era chiquito? Me acuerdo No, claro Es muy chiquitito Tiene tanto River también Claro, claro De boca De boca Esa sí Y el general Perón Era de boca Pero le salió de río General era de boca General era de boca No de Racing De boca No era de Racing No era de boca ¿Y por qué? ¿Cómo va a ser? En el juego limpio Se lo dijo Antonio Cafiero Y Juan Pablo Cafiero Juan Pablo Cafiero Entonces dice Cafiero No le habíamos preguntado Ve, me dice Señor Nelson Una desgracia en la familia Querido, por favor Porque era de River Porque era de River Pero también me salió Un hijo, Trosco Claro Claro, claro Mario Cafiero Bueno Y vamos a preguntar Al ganador De aquella interna Que fue El doctor Carlos Mene Mamito Qué triunfo Y pero Inesperado No, pero después Tony terminó siendo Senador Embajador en Chile Claro, claro Claro, es verdad Y no me dieron La reelección No El año 1991 No, Carlos Se la pinchó Mamita Carlos ahí se unió Se la cobró Se la cobró Pero bueno Pero era Ahí Carlos Se unió con los radicales Carlos se unió Con los radicales Y se la bocharon ¿Qué pueden decir Las internas peronistas? Claro, claro Para los que van a tener interna ahora Y que por fin El partido justicialista No, se llama Unidad por la patria Por la patria Bueno, pero son inventos El partido justicialista Que no hay que confundirlo Con unidad por la plata Pero son Me muero El partido justicialista Por fin tiene Una interna Como debe ser Claro, claro Bueno, con usted tampoco Había muchas internas Cuando usted fue presidente Pero, y después del 1 a 1 ¿Quién se iba a animar? Nelson Si después el presidente interino Dualde Sí El presidente interino Interino Aún tiene la sangre en el ojo Tuvo que No se animó a darme la interna a mí Y tuvo que Intervenir el partido Con Servine Cubrido Claro, claro Pero se perdió Perdió Bueno, sí Pero si sumamos A los tres candidatos Peronistas En ese momento Claro Se ganó Néstor, el Adolfo Y yo Cuántos sumamos Pero después perdía Después perdía Bueno Pero no hubiese sido Más sano ir a la interna ¿Por qué no hace Una crítica mínima Una línea Sobre cada candidato Claro, claro Con su experiencia A ver A ver Yo doy una opinión Pero no No voy a ser hiriente No Uno que usted conoce Daniel Scioli Daniel Scioli Sí Bueno, nació por ustedes Era un joven brillante ¿No? Pero lo inventé Yo Claro Javier Milei No, pero 1997 Candidato a la ciudad Claro, claro Que perdió Que perdió La presentación fue con el bombo Miguel del Cien Mirá Mirá No, no, no ¿Cómo recordaste eso? Increíble 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 Qué demente que sos A ver Yo le voy a mandar mensajes Lo convenció Era una persona Que venía del mundo Del deporte ¿No? De la farándula No tenía nada que ver Con la política ¿Por qué lo sedujo? A ver Le va a mandar un mensaje A Miguel A Miguel Qué barba Increíble Increíble Le va a mandar un mensaje A Miguel ¿Cómo se acuerda? Hola Miguel Acá Carlos Estamos en la radio Preguntando si vos estuviste En la presentación de Daniel En el 97 En el 97 Con un bombo De Scioli Diputado Diputado Si vos estuviste en la presentación Que perdió Diputado por la capital Un abrazo Caracatiki No Pará ¿Qué tiene allá? ¿Plan de datos? ¿Qué tiene Wi-Fi? ¿Qué está trabajando? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo es? Cuéntenos A bol A bol Se quedó Bueno Sacó el plan Y le quedó El otro Otro candidato Javier Milei ¿Qué le sugiere? Bueno Se deja las patillas Claro Y él reconoce Que mi primera presidencia Fue buena Claro La primera La segunda Bueno También Lo convocó a Roque Fernández Que fue ministro suyo En la segunda Cuando se fue en Mingo Sí Por eso digo Está Roque Fernández Está Carlos Rodríguez Usted los conoce a todos Sí Pero ella era Segunda selección Ah A ver con el Mingo Claro Tremendo ¿Se acuerda que Usted le ofreció a Roberto Alemán Ser candidato Y no quiso Ministro Y Roberto Alemán No, acá no me subo Ni de casualidad A ver Perfecto Otro candidato Horacio Rodríguez Claro, claro Bueno Era suyo Estuvo en la época El PAM Claro Estaba con el grupo Sofía Era antes del PAM Y había estado Qué semillero Bueno Una persona muy Eficiente De gestión Claro Muy bien Patricia Patricia Burry Patricia Burry Pato También Sí, también fue Candidata mía Claro, claro ¿Se acuerda? Sí, claro O sea Usted le... Es como Romay usted Claro, claro Como a todos Bueno a todos los inventé yo Sí, claro Patricia En ese momento No, con Massa Me parece que usted No llevó a trabajar Estuvo conmigo Y con Cavallo Claro Claro, claro Efectivamente Efectivamente Sí Sí, claro Bueno Massa La Kelly Olmos También 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 Kelly Olmos También La Ministra de Trabajo Actual Sí, claro Se pasó cuando la UCDE se incorporó Al peronismo Sí, sí Vino para usted también Por eso Mamita Inzaurralde Estuvo en el casamiento Martín Inzaurralde Tenía pelos largos Parecía Adrián Barelari Y estuvo en el casamiento Son todos hijos suyos Pero todos Tremendo Bueno, Morales de la Unión también ¿Qué consejo le da a los políticos que van a participar de una interna? No, convencer, persuadir, mirar a los ojos a la gente, a la cara, recordar mucho los nombres Claro, claro Ajá, mire Eso es Muy bien Y con eso se gana Sí, sí, sí Bueno, con eso ganó la Inter Acordarse Estuvo en tal lado En la rio que se acordaba de todo, sí Sí, sí Dar la mano y mirar Sí Como estoy mirando ahora Muy bien, muy bien Muy bien Muchas gracias Bueno Qué lecciones, qué lecciones Qué picaflor que fue siempre No, totalmente, totalmente Y después De tanto mirar a los ojos La que no se presenta es Zulenita ¿Cómo va a salir la serie de Baraglia? Claro Me gusta Le gusta, no sabemos cómo va Le gusta Está muy bien caracterizado Muy bien Sí Muy bien Zulenita también Vio que había coqueteado Vio la primera ¿Qué? Con ser candidata ¿Se acuerda que había coqueteado y después? Bueno Está con dono frío ahora Claro, claro Bueno Podemos saludar a la gente Sí, claro Son muchos Hay más de 3.100 Wow Está volvido con todo Alicia Escaiano Pablo Torrijo Esteban Pilajo Regina Vilches Rosa Costa Isaíl Lastañaro Eduardo Oscar Jesús Rodríguez Adriana Zapulla Mauricio Marín María Laura Bismarra Telma Piscini Juana Frías Ana Cornaglia Norberto Guadagni Jesús Rodríguez Sí El último ministro La economía Alfonsín Sí Claro Recuerdan cómo estábamos en 1989 Claro Y por eso se apresuró Usted le dio un empujoncito también ¿Se acuerda? Patriz Sánchez Carlos Signorelli Alberto Arce Cecilia Segovia Rosana Firpo Adriana de Francesca Diego Don Antonio Lili Quiroga Graciela Goldín Javier Carrasco Lucía Cavalcante Paz de Luz Fernando Krueger Varón Rojo María Monsalvo Cecilia Cardoso Patricia Setembrino Díaz Rodríguez Marcelo Pérez Estables y nuevos Muy bien Alex Sosa Ricardo Trujillo Carlos Medina José Departe Yelén Fernández Y Cristian Zilander que dice Cristina está de rojo de negro Siempre linda la señora ¡Qué guay! ¡Muy bien, Cris! Cumplimos con casi Me llevo un piropo imagínate Un beso sonoro Sí, para que un beso sonoro Ligaron Mirá, hoy ligaron todos Se nombré como pocas veces Sí, totalmente Muy bien Escuchemos una cosa Ministro Massa ¿Cómo está? Hola ¿Cómo está? ¿Qué tal? Apareció Difícil ayer ¿Está para Chucho? ¿No? ¿Está para Chucho? ¿Por qué? Bajó el dólar, ¿no? Claro, sí, un poquito 4,87 ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó? No, no, pero díganlo bien fuerte 4,87 Y el Banco Central mantuvo la tasa porque dice que como la inflación se desaceleró No es necesario subirla ¿Pero qué pasa? Música para sus oídos ¿Qué pasa, ministro? No, 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 políticamente La economía ya está claro Me estoy ocupando el día a día, Nacho Yo sé que vos estás en la chiquita En la chiquita Que lo tuyo es A ver, un dateli para esta columna Que necesitas lafta para salir al aire Viene a subestimar Pero si ayer estaba exultante ¿Qué está resolviendo? Bueno, ¿qué está resolviendo? Y sí, pero hubo decisión de que haya paso Y no querían Claro, ¿qué le pasó? Hay un silencio en el Frente Renovador Que me llama mucho la atención A mí también Le dijeron algo que no va a hacer Ya le confirmaron eso Estamos definiendo todavía lo que vamos a hacer Claro ¿Y qué van a hacer? Ustedes no tienen mucha opción En 2015, les quiero recordar Que decían que yo no tenía candidato a vice Nos fuimos lejos, ¿no? Hoy es el gobernador de Salta Ah, mirá Bueno, reelegido ampliamente Bueno, ocho años para ganar Bueno, para que veas que lo mío Es a largo plazo Muy largo plazo Que si no es ahora, será después ¿Por qué no se anima a enfrentar a Scioli? Pero va a ser inevitable Pero si usted va a ser recordado Como el ministro de la inflación No, bueno, pero El que se tiró arriba de la bomba Y el que está bajando 114 de inflación Desde que usted asumió Prácticamente Acá 114 de inflación El mes que viene es un mes Es un año que usted asumió Es verdad 114 Julio Tenemos que festejar el cumpleaños ¿Cómo vamos a festejar ese cumpleaños? El cumpleaños del superministro Claro No pensé que iba a durar tanto No, no Claro ¿Se acuerda cuando Nelson lo mandó al frente Que contó que usted llamaba a todos lados Pidiendo que dijeran que era su superministro? Qué vergüenza No, ¿dónde salió eso? En todas partes Qué bochón Nelson, ¿dónde escuchaste? Que yo en algún momento apreté a alguien Qué bochón Qué bochón Bueno ¿Dónde? Mamá, vi el whatsapp Increíble 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 No Impresión Bueno, pero está bien ¿Usted está bien? ¿Está bien de ánimo? Después en tu canal me llaman para pedirme cosas Yo no Yo no Yo no Claro No, pero otros me llaman para pedirme cosas ¿Eh? Mirá Yo no sé Mira qué ingratos que son No sé cómo A ver, ministro Esta se las ganó el presidente Sí, claro Se las ganó Se las ganó Sí La verdad, no sé cómo va a presentar hoy su programa El Gato Silvestre Yo diría A ver No nos adelantemos Epa, 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 epa Hoy a la tarde puede haber novedades Epa, epa, epa Así viene diciendo Bueno Así viene diciendo Hace meses Pero yo Puede haber novedades Ayer contó Ignacio Que el otro día no lo recibió Cristina Lo recibió Parrilli Bueno Segunda línea Digamos Que el car es una extensión de ella Bueno, pero no es No es como ella lo trata Oca, usted sabe el apodo, digamos ¿Cuál es el apodo? El de Volúpata Ah Claro Pelotúpala Claro Pelotúpata Pelotúpata Soy Cristina Pelotudo Eso Yo lo que les digo es que Mientras otros andan En aventuras personales Epa Yo estoy acá para resolver los problemas Y si en algún momento La historia Nos golpea la puerta Y nos llama Ahí vamos a estar ¿Por qué? ¿Por qué gritan? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Viste? Tomó vitaminos Claro Ahora Ya se lanzó Scioli Va a haber un candidato kirchnerista Ustedes del Frente Renor van a presentar un candidato Claro, claro ¿En qué quedó? ¿Y por ahí sí? ¿En serio? ¿En quién? ¿Con quién? ¿A ver quién le queda? ¿A qué es eso? La Habana ya no Tenemos Muy buenos dirigentes ¿En dónde? Malena y Sebastián El Vasco de Mendigure Uh, otro Gabriel Rubinstein Uy ¿Por qué te...? Sabe que no mira Rubinstein Cuatro Y no sea malo Bueno Tres empanadas Usted es malito, ¿eh? Para Darío Justosi Uh, te acordás Escucheme Embajador en Ecuador de Macri Así que mamita Bueno, por eso Mamita, mami Gente hay Esto es como dice Sí ¿Te acordás de Nueva Reina? Sí ¿Eh? El diálogo Darín Gastón Paul ¿Cómo era? No sé ¿Qué hay que...? Las frases Sobran Sobran Los que faltan son capitalistas Son capitalistas Acá capital sobra Corrobadores Sí Pero dólares faltan, ¿no? Dólares Escucheme No pasa nada Gustavo, ¿cómo vas a presentar hoy? Claro ¿Cómo vas a presentar la interna? Expectativa Por La decisión De Cristina Kerechner Qué momento Qué momento Atención porque todavía No se Bajó Claro, claro Guau Todavía la esperás Vos tenés esperanza aún Qué momento Ayer el turco así nos dijo Otro de los candidatos Que se presenta Juan Manzur Claro, claro ¡Epa! Vamos a ver si eso lo termina En una Nueva alianza Una fórmula cruzada Mirá, mirá Atención Pero más Porque de la galera De la jefa Puede salir Un huevo conejo ¡Qué cosa! Pero viste a Ciole Como se plantó No festejen Antes de tiempo No La derecha Juntos por el odio No Ellos ya creen Que tienen la elección ganada Es un error Tenés razón Ya se dan por ganado En primera vuelta Tenés razón ¿Qué opinás, Gato? De que haya paso Claro, una historia histórica Vos no querías paso Vos no querías Un candidato de unidad Yo lo que pido Es aunque sea Por dónde vamos Claro, muy bien El único, claro Daniel Scioli Puede ser otro candidato Mirá que claro Mirá, voy Por favor Muy bien Muy bien Una certeza, Pino Mirá que contundente Gustavo Bueno, claro Por favor Usted hace un mes y medio Dijo Cristina va a ser candidata Claro, claro Anunció Usted tiene la certeza Bueno La pifió No sabemos si esta tarde Anuncia No hace un anuncio Desde Santa Cruz Usted no sabe Desde Santa Cruz Claro, claro Pero es emoción ¿Cómo usted no sabe? Usted hace un mes y medio Dijo que Cristina era candidata No, pero ya se golpeó demasiado Mirá si anuncia Que es candidata Gobernadora de Santa Cruz ¡Ah! ¡Epa, epa, epa! ¡Qué sorpresa! Bueno, fue intendenta del Calafate ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Todo puede ser O que se compró un auto Sin impuesto Yo dije Va a ser candidata Pero no aquel Muy bien Mirá que es sutil Mirá que es sutil Mirá que es sutil Todavía la lista No está cerrada Muy bien Eso es cierto Bueno, por eso Cuántos dedos No se ilusione No se ilusione Pero escuchame Porque la ultraderecha No va a volver Acá estamos Para frenar Muy bien Ese brutal avance Así que Scioli Si te parece que está bien plantado Lo vamos a ver Eso lo va a determinar Agosto Muy bien Para mí tiene chance En Telefe ¡Epa! Agosto en Telefe ¡Epa! Para mí tiene Lo va a definir Agosto Lo va a definir Agosto Tiene chance de Navarro De decir que ganó Scioli Claro No, Roberto ¿Cómo es esto? Ganó Scioli por amplia diferencia ¡Epa! ¿Vos cómo ves la interna? Una frase colosal ¿Cómo ves la interna, Roberto? ¿Cómo está eso? Ganó Scioli por amplia diferencia Claro, claro Ahora no creo que gane Por amplia diferencia Porque le va a ganar Guado ¿Te parece? Mirá, por amplia diferencia Pero la gente En el apoyo de Cristina Pero la gente lo conoce a Guado Digamos Sí Lo hacemos conocido En menos de 10 La gente no le hace un guienzo Claro, claro Sí, claro Lo que ustedes ven Como una dificultad Sí Él lo va a transformar Ajá En una virtud El desconocimiento ¡Qué fe! Como hizo Néstor Kirchner Claro, claro Pero mirá Navarro Que la misma fe le tenías a Alberto Claro, claro ¿Te acordás cuando le creías Que le iba a aumentar las jubilaciones? Claro, claro Es cierto Yo dije en el programa de él No, con las delix Con los intereses de la ley ¿Te acordás? A ver, me acuerdo Qué tremendo Imagínate Qué fácil es engañar a la gente Sí, qué fácil es decir Sí, lo logró Sí, porque dije con los intereses Sí, sí ¿Se acuerda? Qué mentiroso Un 30% Sí, sí Tremendo Y en enero Ya con Jumar Mentiroso Pre-pandemia ya Pre-pandemia Sí, sí Lo jorobaron Rápido Es que se ríe Presidente Y después ¿Se acuerda? Después vino Vicentí ¿Se acuerda? Bueno, vio cómo le fue a la senadora Que lo presentó Vicentí Eso fue clave Claro, claro Ahí tendríamos que haber apretado el acelerador Mirá, mirá Ahí tendríamos que haber aplicado Lo que aplica ahora Patricia Bullrich Sí En sus spots de campaña A fondo Ah, claro, claro A fondo Viste como vaca Ese spot Pero no es de ella No es del equipo de ella No es del equipo de ella No respetan las leyes de tránsito Te está diciendo dos cosas A ver, mirá Primero Te está diciendo Patricia Bullrich Primero Que no respeta las leyes de tránsito ¿Por qué? Pero no es de ella el spot, Navarro Que va a fondo Claro, claro No respeta las leyes de tránsito Por eso No, no, claro Y segundo Sí Que nos va a pasar por arriba Claro, claro, claro Este que dice Pasa por arriba los bucas Sí, sí, sí ¿Vos te parece democrático eso? No, está mal Pero no es de ella el spot Bueno, un inorgánico De Patricia Bullrich Un creativo inorgánico Algunos de ahí adentro Un copito Un copito Un copito de Patricia Bullrich Un copito de Patricia Bullrich Un copito de Patricia Bullrich ¿Qué tiene que ver, Bullrich? Mezcla todo No, totalmente, Roberto Pero bueno ¿Qué te pasa, Roberto? ¿Estás nervioso? Yo le hablo, claro Yo no Es que estás jugando a la punta también Claro, claro, claro De los dos lados Yo no tengo tus códigos Vos venís de Clarín, Nacho De los dos lados Vos venís de Clarín Y sale o sale Gana o gana Estás acostumbrado a mentir Yo le digo a la gente Lo que va a pasar Pero si vos te equivocaste Va a venir Patricia Bullrich Y como en el 2001 Sí, sí Te va a sacar la jubilación Claro Pareces Lilita Navarro Eso no va a pasar Navarro y Lilita Te va a sacar tus derechos Te va a reprimir Claro, claro Ya lo dice en una spot de campaña Claro, claro ¡Guau, guau! Se ríe Chicos, la verdad ¡Guau, guau! Yo quiero saber Cómo va a presentar La paso peronista Víctor Hugo Claro, claro, claro Porque tiene que presentar Una paso épica Épica, histórica Claro 35 años después ¡Tremendo! Es un momento único Sí Donde todo el pueblo peronista Se moviliza ¡Epa! Ahí vienen las banderas Felicidad Sí Avanzan Ahí vienen los bombos Muy bien Las banderas Sí El olor Extraordinario A Cholipán ¡Ah! Que lo tiene Porque muchos no tienen Una jornada Avanzan por la avenida de Mayo Maravillosa Avanzan todos Hacia Plaza de Mayo Y se dirigen al cuarto oscuro Claro, claro Sí El pueblo peronista Definirán las urnas Sí ¿Quién es el candidato? Muy bien Por favor Guadono Que es amigo de Rendo ¡Upa! ¡Uuuh! ¡Qué duro! Pero es Cristina Sergio Massa Sí Tampoco Porque es el Fondo Monetario Internacional Mirá que es muerte, Víctor Hugo Estás disruptivo Daniel Scioli es Bueno ¿Y Chichi? ¿Quién? No Deje de descalificar Porque Te va a tocar ¿Quién va a votar? Alguien se va a tener que abrazar Claro, claro Pero ¿Quién te queda todo? Va a venir la ola Y tiene que agarrarse un poste Porque ahí el candidato único Termina siendo yo ¡Epa! 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 Es el único que se presente Totalmente Pero escúchame, Víctor Hugo ¡Ojo! ¿Vuero de Pedro o no? Esperá que hable, pelotudo Está Scioli no Massa no ¿Quién? Bullrich No ¡Epa! Miriam Bregman, quizás No No, pero Miriam Bregman es de la izquierda Miriam Bregman Se ha sumado al Partido Comunista Sí No Al Partido Unidos por la Patria Pero ellos están todos divididos ¿Qué más que sumado? Son capitalistas de Estado No, pero por eso Son capitalistas del Estado Son trotskistas de New York Claro Y Frente Amplio De la República Oriental del Uruguay Vamos a importar al TIPP Tienen muchos partidos de centro-izquierda Claro Sí Por eso Que sería bueno Ya que el Partido Comunista Ah Firmó Sí Su ficha de afiliación Sí Se metió adentro Pero bueno Sería bueno que también Miriam Bregman Se presente Pero no Que no le haga el juego a la derecha Otra vez Que esté adentro también Unido por la Patria Un gran eslogan Unido por la Patria Unión por la Patria Otra vez Ahí estamos los buenos Tantos peleados Los que no estamos del lado mañeto de la vida Pero escúcheme Se cambiaron el nombre Para que la gente se olvide de que fueron ustedes Claro Totalmente Gente de todos Acordate Víctor Hugo Por favor Cambiamos el nombre Pero no la esencia No Ese es el problema Ese es el problema Y cambiar todo para que nada cambie Ya lo sabemos La esencia es la misma Acá están pidiendo un beso sonoro ¿Quién? Cris Furor Bien Por favor Fernando Acevedo Jimmy Patín Jimmy Patín mandó 254 mensajes Prendándolo Así que especialmente para él A Jimmy A Jimmy Perfecto Dale Jimmy querido Y Te mando un beso sonoro Así Mirá Muy buena Muy buena Muy buena Jimmy querida Espectacular 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 Extraordinario Sí Muy buena Muy buena ¿Saben que hoy iba escuchando el pase De Longobardi con Jonathan Miale? Y escuché Me acordé porque escuché Que acá están pidiendo Mabeles Sí Y escuché A alguien que Apuntalo A Domingo Cavallo Ajá Que me hizo acordar mucho A la Mabel Cordobesa Ah mamita La Mabel Cordobesa Mamita Qué momento ¿Cómo andas Nacho? ¿Cómo andas? Hola Mabel ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? A nuestras colegas Las Mabeles Uruguayas Muy bueno Claro Dice Recordemos nuestra guía espiritual Marta Escurra Mabeles Por favor A luchar contra las cucas De unión por la plata Mira cómo ya tienen el discurso calado Totalmente Mamá Unida venceremos por la patria De Julio Argentino Roca Sí Recordemos que nuestra predecesora Fue Marta Escurra Luchando contra Perón Venceremos a Mabeles Mamá Qué fuerte Qué ilustrada Mabel Cordobesa A ver a ver A ver ya Qué docta Es que es una Mabel docta Víctor Hugo Callate Mira que vos eras bastante botón Con los milicos acá En Colonia Y que ibas a jugar al fútbol En el cuartel Con los milicos Hasta que te mandaste una cabela Y te mandaron para afuera No te queremos acá Víctor Hugo Las Mabeles Esta es zona de Uruguay Imagínate Acá Son bravas también Mamita Sí Son bravas Las del otro lado de la orilla Sí, sí, sí Y ahora con aguas saladas ¿Sabes qué? Imagínate Totalmente Aguas saladas y sin agua Sí, sí, sí En el universo Mabel La Mabel cordobesa Es más halcona, ¿no? Claro Que me parece Que el resto de las Mabeles Sí, auténtica halcona Pero justamente Le diste el pie perfecto Porque me parece Que es un día Para hablar con Alfredo Leuco Sí, claro Las Mabeles lo adoran Alfredo, ¿no es cierto? Más o menos Más o menos ¿Por qué? ¿Cómo más o menos? ¿Cómo más o menos? Sí, porque se fue Bueno, está acá Bueno, pero no perdió La Mabel cordobesa Tiene principios Es nacionalista Si sos cordobes Te quedó a vivir en Córdoba Ah, mi hija ¿Qué fue? En la República En la República En eso famoso Pero sigue viviendo en Rosa Es una República Córdoba ¿No es cierto? La Muna Jiménez No se fue de Córdoba Claro Mabel, ¿usted dónde vive? Rodríguez En el hermano de Red Qué bueno ¿Dónde vive Mabel? ¿En el Cerro de las Rosas Vive usted? Sí, ahí Claro, claro Canal 12 Claro, claro Claro, claro, claro Totalmente Canal 12 El Patiolmo Sí, lo veo a Petente Ya, Petente Le mando un saludo Totalmente Sí, sí, sí Ah, Jorge Cuadrado Otro, otro fenómeno Espectacular Y ahí compra ahí En el Patiolmo Sí, sí, sí Se junta con otras Mabeles Ahí es el Es el cuartel de CAO De las Mabeles Claro, claro Totalmente ¿Sabés lo que fue ese en 2019? Mamita Rompimos todo Cuando vino Mauricio Los movilizaron Sí, me acuerdo ¿Lo tocó a Mauricio Cuando lo vio? Sí Lo juntamos todo ahí ¿Vio que Mauricio mostraba el brazo Que la gente lo tocaba? ¿Usted lo tocó? Le pude arrancar un pelo Julián ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Están haciendo trámites Para encima de la clonación y demás Sí ¿Y qué hizo? ¿Lo conservó? Con la primera dama como Julián ¡Qué bueno! Pero le sacó el pelo a la poli Julián ¿Y qué hizo? ¿Lo conservó? ¿Lo pone en la mesita de luz? ¿Lo guardó? ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Qué espectacular! Ideal para después hacer una nueva función con el Lodo de Leucón ¡Claro! ¡Claro! En Córdoba, ¿cómo se ve? Hola, Alfredo ¿Cómo nos lo escuchan en Córdoba? ¡Increíble! ¡Abrazo! En Montevideo, miramos en todas partes, impresionante A todos los cordobeses y cordobesas Muy bueno, muy bueno Muy bueno, muy bueno Impresionante, ¿eh? No, no Muchísimas gracias Acá tengo muchos saludos Claudio Sala dice A ver Buena gente del Pase Un gran saludo Sí Eh... Gracias para... Gracias por estar siempre con buen humor ¡Qué bueno! Mirá, muchas gracias Muy bueno, muy bueno Hernán Castelli también Sí Qué bueno Manda saludos Sí, sí Mirta Massini dice Hola, Alfredo Te sigo siempre Te admiro ¡Epa! ¡Qué bueno! Quiero mirar el chiste Mirá El marido le dice a su mujer A ver ¿Por qué no me avisa cuando llegas a los orgasmos? Ah Y porque no quiero interrumpirte en el trabajo No Es muy bueno Es muy bueno Muy bueno Es brutal Es cruel Sí No hay retorno No Ahí no se regresa Así como quien no quiere la cosa Pero es mi espacio Sí, claro Bienvenido Bienvenido Sí, sí, sí Se abusó Qué nota Contando la radiografía de Chaco Tremendo 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 Un manual Es como el nudo Es un manual Le mandamos un saludo a la gente de Resistencia Sí, sí Que es un pueblo que está movilizado contra la impunidad Así que le mandamos Un gran abrazo Un gran abrazo a todos Sí, sí Gran cobertura de Luis Gazulla Sí, sí Vamos a estar con él Total Minuciosa radiografía Impresionante Muy bueno Bueno Juan Carlos acá dice Queridísima gente Voy a insistir Qué importa todo lo que pase en este país Si tenemos la belleza de Cristina Pérez El resto para el olvido Ay Tremendo No puedo creer Menos ustedes No puedo creer Y el color de pelo de Nacho No 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 Chicos ¿Cómo estoy ligando? Voy a hablar con Comercial Para que al menos saque provecho Totalmente Tienes razón Auspicia Auspicia la columna Hortelli Totalmente 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 Sí, claro Es momento Pero recordemos Repetimos Nacho no se tiñe No le da a la Carmela Nacho no Totalmente Es una infamia Sí Un gran abrazo Un saludo para Gladys 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 María Guerreño Perfecto Vamos Nos escucha Gracias por tanto afecto Sí Pablo Aguilar también dice Qué lindo el pase cuando empiezan a hacer clases de historia Qué bueno Deberían pasar este pase en la secundaria Mira Los quiero mucho Bueno, gracias Walter también Nosotros también Mira, me están cayendo mucho Tremendo, tremendo A ver quién más Antonio Oro dice Hola, saludos a la mesa Saludos Siempre junto al mejor pase de todas las radios Firme junto a los mil personajes Está Muy bueno, muy bueno ¿Quién más? Pablo Vidal dice Hola Carlos, un saludo a la mesa Dado el clima de fundación de nuevas marcas y frentes Quiero anunciar al público Que estoy por levantar la tendencia Argentina por la república íntegra Constitucionalista y organizada Tarico Para imitar lo bueno de la gente Muy bien Qué tierno Muy bien Tendencia argentina por la república íntegra Constitucionalista y organizada Muy bien Tarico Muy bien Tarico el partido Muy bueno Excelente Qué partidazo Gracias a Roberto Fabián López también Anilda Ferreira, su esposo Que siempre nos escuchan Y acá tenemos otro saludo de Hugo Domínguez Dice desde Rauch Presente Ah, qué lindo José Rubén Galvez también Sí Estela Ramírez dice Te felicito Carlos Muy bueno Muy bien Saluda una madre cordobesa Qué buena Mirá Una madre cordobesa Y acá el amigo Guillermo dice Te mando uno de salón A ver Está vendada Dos leones huyen del zoológico Sí Uno fue para la selva y el otro para el centro de la ciudad Los buscaron pero nadie los encontró Después de un mes volvió el león que había huido para la selva Famélico y afiebrado Ups Fue reconducido a la jaula Pasaron ocho meses y fue recapturado el león que huyó a la ciudad Sí Estaba gordo, sano, desbordante en salud Mirá Mirá Al ponernos juntos el león que huyó para la selva le pregunta a su colega Oye, ¿cómo estuviste en la ciudad tanto tiempo y regresas tan bien de salud? Yo me fui a la selva, regresé porque no encontraba qué comer Claro El otro león le explicó Mirá, me armé de coraje Ajá Y fui a esconderme ¡Ay! En un organismo público No, ajá Cada día me comía un funcionario No Y nadie advertía su ausencia No, no ¿Y por qué regresaste? ¿Se acabaron los funcionarios? Nada de eso Los funcionarios públicos nunca se acaban Cometí un grave error Cometí un grave error Me había comido a un director general No Dos superintendentes Tres ¿Qué? Seremos Tres coordinadores Diez asesores Doce jefes de sección Quince jefes de protocolo 323 chupamedias 50 secretarias Pero qué dieta Y nadie los dio por desaparecido Pero el día que me comía El que servía café Ahí cagó todo No, no Es muy bueno ¡Gracias!